De lunes a viernes viva una historia impactante, entre la vida y la muerte. Susana, una muchacha joven y alegre, y dos hombres con el mismo nombre, pero con destinos muy diferentes. Andrés del Valle, ambicioso y egoísta. Y Andrés del Valle, valiente y apasionado. Leticia Calderón, Fernando Shangherotti, Sebastián Vigarde y un gran elenco en Entre la Vida y la Muerte, de lunes a viernes a las 11.10 Centro, por Univisión.